Lo más loco que me ha pasado es que filmando una escena de Vergel, tal como yo la había planteado, estaba tan mal que corté todo y dije, esto está pésimo, es mi culpa, no es la culpa de nadie, lo peor es que no sé cómo seguir. Y estaban todos parados ahí en las otras locaciones, como Quito Quito del mundo, y yo hice así y me tranquilicé y dije, no sé qué hacer y dije, que corran. Estábamos las dos acostadas al sol, sobre el pasto, sin hacer ni decir nada. Y yo me preguntaba en qué pensabas. Soy Cris Nicholson, directora de Vergel, película que está acá en la competencia argentina. Argentina, yo también, y cineasta en este momento de la vida. Ya fui directora de teatro, ya fui actriz. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, el Conservatorio, que ahora se llama Yuna. Y cuando terminé me fui a Europa, me quedé viviendo en Ámsterdam 20 años, fundé una compañía de teatro. Tuve un éxito impensado en Holanda, con mi compañía, viajé el mundo entero, con mis espectáculos, que eran una mezcla de aéreos, que yo hacía trapecio también, texto, danza y, bueno, y dramaturgia teatral. Y bueno, fui muy feliz haciendo eso por todo el mundo. Un trabajo que amaba, una compañía que amaba, gente muy linda. Yo en mi película diletante lo que hago es capturarla. No fue mucho esfuerzo, fue más que nada estar abierta y tuve la bendición de poder capturarlo, de ser yo un canal para que el mundo conozca ese ser extraordinario que tuve la suerte que sea mi madre. Y ahí quedó ese regalo. Yo siempre digo que probablemente estaba en el karma de mi madre, este increíble reconocimiento que ella tuvo, en el karma de su cocinera también, de su casero. Y tal vez estaba en mi camino también que esa película abriera mi camino cinematográfico, porque, bueno, gané varios premios, fue producida por Lita Stantic y después ya estaba todo abierto para poder adentrarme en la ficción, que es lo que yo realmente quería. Bueno, yo vengo del teatro y el teatro es ficticio siempre. Entonces, en realidad, yo estoy más entrenada en inventar cosas que en capturar la realidad. Lo de diletante fue porque mi madre era algo inevitable y era un regalo. Entonces lo hice feliz y, bueno, me trajo muchos beneficios. Pero lo otro es seguir mi camino. Es el camino que yo venía haciendo en teatro físico. Yo me comunicaba con el espectador a través de metáforas visuales y ahora el cine es eso, son metáforas visuales. Entonces acabo haciendo lo mismo, solo que las herramientas son otras. Antes era un escenario, un trapecio y ahora es la cámara. Pero en realidad sigo haciendo lo mismo que yo hacía antes. ¡Gracias! Bueno, como debes saber, tenemos dos hemisferios. El lado izquierdo, que es el de la inteligencia, el racional, el que se alimenta cuando vos ves una película y te dan el dato. Y entonces, como alguien me dijo, si la mujer entra al email del marido, ella tendría que descubrir que él tuvo un amante. Y yo digo, eso no es Vergel. En Vergel, el hecho es que ella entra al mail del marido cuando el marido está muerto y que ella se autorresponde. No importa lo que ella encuentra. Entonces lo que yo hago en Vergel es no alimentar ese lado izquierdo porque no me interesa que entre en juego. Lo dejamos quietito, lo dejamos de lado y nosotros nos adentramos en las sensaciones, en el mundo de sensaciones. Eso fue lo que intenté. Gané Ibermedia de Desarrollo con mi proyecto El Barquero, que es una película que vamos a filmar en India. La escribí en Calcuta después de tres meses de viajar por allá y ya te digo que es una película que va a ser en blanco y negro. Así que mirá, esta era llena de color. Vamos adelante con la vida. A mí me gusta la poesía visual. Yo hago cine por la poesía visual. Si no existiera la poesía visual, no haría cine. No me interesan los efectos, no me interesa la acción, no me interesa la historietita, la historiña, no me interesa... A mí me gusta eso de a través de algo que veo llegar a otra cosa. Simplemente te dejabas. No, no es gracioso para nada. Pero fue lo primero que se vino de casa. En medio estábamos tirando un planito y se nos cae un H. Y lo vimos todo en cámara lenta encima porque estaba... No sé, se ve que se gripió mal y demás. Estaba como con una lona, que era un espacio de arte, qué sé yo. Y todo se fue cayendo despacito, la escenografía con el H. Y todos nos quedábamos así. Bueno, después lo levantábamos, todos andábamos, no pasó nada, nada, se rompió y todos nos quedábamos de risa. Pero fue terrible porque en mi cabeza duró como cinco minutos. Y lo íbamos viendo que se caía, que se caía y eran como 30 personas mirando. ¿Querés que empiece de vuelta? No, no. Cemento es un estado poético. Es la capital de los sueños. Entrábamos con tractores, con excavadoras, piso flotante, paredes de 45. Nos encontramos con una libertad que los jóvenes más mayores no habían tenido. Entonces, para nosotros, todo era creativo. Bueno, soy Lisandro Carcavalo, director de Cemento el Documental. Yo, con el audiovisual, empiezo... Siempre me gustó, muy tibia, ¿no? Me acuerdo que hacía los videoclips de mi banda con software muy precarios que había cuando yo hace 15 años. Y siempre me gustó, ¿no? Bueno, me inscribí en la facultad para estudiar dirección de radio y televisión. Me recibí de director y de productor. Y automáticamente ya empecé a hacer videoclips para bandas, spots. Y venía haciendo muchos videoclips y, bueno, de repente surgió la peli. Tenía muchas ganas de hacer mi trío en película. Y me pareció que Cemento era algo que yo quería contar y que lo sentía. Y, bueno, la verdad que el hecho de contar historias es hermoso. Es decir, es una forma de decir lo que uno siente, lo que uno piensa. O simplemente de contar algo fantástico que se le cruza por la cabeza, ¿no? Creo que una película puede tener hermosa fotografía y puede estar técnicamente perfecta. Pero si no te dice algo, es triste, digamos, ¿no? Pero lo mismo creo con la música. Puede estar muy bien ejecutada una partitura, una canción. Pero si no te llega, no te dice algo. Pero, bueno, eso es el arte, ¿no? La mirada de cada uno lo redefine. Y creo que para eso está. Así que en lo audiovisual encontré una forma de contar un montón de cosas que se me pasan por la cabeza. Y, bueno, creo que tampoco. No me voy a despegar más. Es como con la guitarra, la cámara te llama, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue una campaña a través de las redes, ¿no? Donde le pedíamos a la gente que si tenían ganas de colaborar con fotos, con flyers, con entradas o con videos, que podían hacerlo. Dejamos un mail. Muchísima gente envió sobre todo fotos y entradas que tenían de recuerdo. Han colaborado montones de fotógrafos que tienen una gran carrera y nos han mandado un montón de material. Y, lógicamente, cada entrevista que hacíamos, bueno, solicitábamos, ¿no? A la banda, al periodista o a quien fuese que estuviera enfrente si tenía algo de material y quería aportarlo. Han aportado Larrenga, Capanga, muchísimas bandas. Los mismos videógrafos como Jacuina Mat, que Joaquín fue el videógrafo histórico de Diorio, ¿no? Lo sigue desde casi de ocho, se puede decir. O sí, desde de ocho. Mismo Christian Mincer, que seguía la Versuit y era uno de los clowns que participaba en el espectáculo y siempre dejaba a alguien filmando. Entonces, bueno, Mariano Báez, que hacía lo propio con Miranda. Entonces, cuando empezamos a dar con esos videógrafos de época, ¿no? Que era el único que tenía la cámara, bueno, se hizo también un recorrido muy lindo y se facilitó mucho, ¿no? Porque, bueno, ellos se dieron material de forma desinteresada y fue hermoso lo que encontrábamos. Después Katia nos brindó un montón de archivos desde Betamax en adelante y pudimos digitalizar también todo lo que fue la construcción de cemento. Y así fuimos haciéndonos de un archivo donde también fanáticos nos mandaban cosas de sumo. Y, bueno, ahí hemos llegado a tener la presentación de Gulp, totalmente inédita, de Los Redondos en Cemento, en 1985. Y, bueno, archivo de bandas como Flema, como Almafuerte, como Hermética, como Carajo, la mismísima Miranda. Así que, bueno, fue un gran laburo, ¿no? Todo eso se digitaliza en tiempo real. Uno lo va viendo a medida que lo va pasando. Entonces, sin duda fue mucho tiempo porque también vimos muchas finales de mundiales y muchas series, ¿no? Pero, bueno, fue muy lindo. Fue una producción de más de dos años, ¿no? Entre conseguir las entrevistas, realizarlas, digitalizar archivos, que fue una locura de material. Y, bueno, todo lo que implica la edición y el proceso de postproducción. Creo que es un documental totalmente necesario. Un documental que retrata un símbolo de nuestra cultura. Que, lamentablemente, hoy es un estacionamiento del Ministerio de Educación de la Ciudad. Y, considerando que eso nos resulta terrible y que, como casi todos nuestros legados culturales, terminan en el olvido, tal vez, decidimos recopilar el concepto, ¿no? De lo que era cemento y ubicarlo en el lugar que se merece, porque no es menor. Por cemento no solo pasaron bandas, sino montones de artistas. Como, por ejemplo, la Organización Negra o Batato Barea o Fernando Noy. Y que luego se volvió en este semillero contracultural de bandas y de rock, en donde todos tenían un lugar, todos tenían un espacio. Y de resistencia también, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tocaron desde Sumo, Los Redondos y Los Violadores hasta las bandas más recientes, al 2004, consideramos que era muy importante destacarlo y rendirle un homenaje totalmente necesario. Cemento tiene una mística, ¿no? Si no tocaste en cemento, te falta rock. Te falta rock. Hoy, el público rockero se divide entre el que estuvo y el que no estuvo. El que no estuvo nunca lo va a saber. La verdad que la respuesta de la gente fue increíble, ¿no? Es mi primera película. Tuvimos la posibilidad de hacer la band premiere en el Bafisi, en donde reabrimos cemento, ¿no? Y, bueno, lógicamente tenía unos nervios tremendos, porque había tomado una dimensión muy grande la película. Estábamos reabriendo el lugar con todo lo que eso implica. Y yo pensaba, bueno, esta es mi primera película. Si a la gente no le gusta, estoy al horno, me linchan acá nada más. Pero no, la verdad que cuando llegaron los aplausos y las felicitaciones, tanto de los entrevistados como del público, los mismos protagonistas. Y, bueno, y después ver que el 90% de las críticas que han salido han sido positivas me llena de orgullo, ¿no? Y de mucho agradecimiento para con la gente que aportó un montón de material y para el equipo que me acompañó en esta travesía. Le daba espacio al punk, al rock, al barrial, al heavy metal, al track. Y eso es lo que recordamos con tristeza. Que hoy sea un estacionamiento es una muestra de la degradación intelectual que hemos vivido en los últimos años. Que falta nafta a los lugares nuevos. Los lugares nuevos nada más tienen hacer dinero, sí. Y el arte, de los alternativos, de la cultura pasó al estacionamiento de los burócratas, ¿viste? Fue como una manera de castigarlo de alguna manera, ¿no? Castigar esa escena, esa historia, ¿no? Ah, te cierro y te pongo un estacionamiento y no existís más, nunca exististe más. Y la gente se olvida de ti mejor. Tenía su onda, tenía su magia. Había, había... Había arte, que es lo que tiene que haber, ¿viste? Había arte, que es lo que tiene que haber, ¿no? Nosotros fuimos muy felices ese momento. El Cemento Era el lugar donde había libertad total. Pasabas la puerta y ya entrabas en otro planeta, el planeta Cemento. Era como un agujero en la ciudad. No era algo que la ciudad te estuviera proponiendo. Era un lugar que vos tenías que descubrir. En el que se podían hacer cosas que no se hacía en otros lugares. Ante la falta de recursos, la creatividad siempre fue el estandarte de ellos. 19 años, 19 años de rock and roll puro, un estado salvaje, intensamente. Nunca va a haber otro Cemento. No sabemos que hubiese pasado si no estaba, pero estuvo y le debemos un montón. ¿Vos fuiste? Sí, he tenido la posibilidad de ir del 2000, 2001 hasta que cerró en el 2004. Y bueno, era muy chico, a los 14 años empecé a ir. Y esos poquitos años de la última camada que pude ir a Cemento, bueno, creo que también me eran las herramientas para poder contar la historia. Si no, hubiese sido casi imposible. La realidad es que me llevo el mejor de los recuerdos de cada una de las notas. Creo que había muchas ganas de hablar de Cemento, porque hubo mucho silencio también. Y creo que esa predisposición que hubo de parte de los entrevistados también legitima el discurso de la película, lo hace muy genuino, porque todos hablaron con mucho sentimiento. En la película se ve a varios que se emocionan y bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Porque uno de golpe está haciendo una nota y las emociones se mueven. Siempre marco que cuando uno hace una ficción, a la gente le gusta o no le gusta, a la crítica le gusta o no le gusta, vos contaste una historia. Cuando vos haces un documental de algo que vivió un montón de gente, también moves las emociones de un montón de gente. Y eso es muy importante y uno tiene que de verdad ser muy consciente. Para Katia, por ejemplo, no era fácil hablar de Cemento. Y ha sido un montón. Entonces, bueno, hay que tener mucho respeto por la gente que pisó sobre ese espacio. Y creo que las ganas de hablar se notaron y hacen de una película muy veraz. Yo siempre digo que el que mejor definió Cemento fue Alejandro Taranto, ¿no? Y a partir de su definición me fue muy difícil encontrar otra. Alejandro define a Cemento como la usina cultural más importante que existió hasta el momento, por lo pronto, en Argentina, ¿no? Y yo creo que eso sí. Creo que, al menos con lo que respecta al rock, nunca va a haber otro Cemento. No sabemos que hubiese pasado si no estaba, pero estuvo y le debemos un montón, ¿no? Fue la usina cultural y la usina de rock más importante que existió hasta el momento, por lo pronto, en Argentina. Y Cemento era un lugar para que pudieran entrar absolutamente todos los que querían ir al Colón y los que no podían ir al Colón. Ojalá alguien piense que la identidad genuina sale de todos los estratos sociales. Hay algo que funciona en la película y es la repetición. La repetición de conceptos es totalmente a propósito en una película de esta índole. Si yo pongo un solo entrevistado a decir no, los baños no estaban tan sucios, no me cree nadie. De todos modos nadie dice eso, ¿no? Todos dicen que estaban sucios. Pero fue totalmente adrede, ¿no? El hecho de la repetición al momento de hablar de Omar. Era la única forma de que nos crean, tal vez. O de legitimar el discurso que se intenta dar. La película se guionó a través de los mismos entrevistados, ¿no? No hay voz en off, no hay un relato aparte. Los mismos entrevistados cuentan la historia desde que empieza la película hasta que termina. Durante gran parte de la película aparecen las casi 90 entrevistas y, bueno, creo que justamente es eso lo que, como decía antes, la vuelve genuina y la vuelve legítima porque ellos cuentan la historia. No soy yo que escribí un par de frases y le pagué a un locutor para que hable. Son los mismos que estuvieron ahí, los mismos que pisaron cemento. Ellos retratan a Omar. Entonces, como gestor cultural fue uno de los más grandes que hemos tenido y le debemos muchísimo, pero muchísimo. Porque si hoy tenemos un fuerza bruta es porque alguien abrió cemento para que la organización negra haga ese espectáculo que era solo el cemento. Se podía hacer. Solo alguien que entendía el arte podía permitir esa obra. Dando lugar a obras de teatro hasta el 2000 y pico. Haciendo ya populares. Es decir, es muy importante lo que él hizo. Y, bueno, si bien fue responsable, eso había que rescatarlo y había que contarlo. Y, bueno, es parte de la cultura argentina, ¿no? Los políticos caminando. Y lo demás ya se dice eso. Mis públicos, mis queridos públicos, yo sé que hay en ustedes, yo sé cuántos vendrán a sorprenderse en estas noches sin luna. Considero que hoy hay una escena muy interesante con un montón de bandas, que los tiempos son otros, que antes nos enterábamos de un show por un flyer o por el suple sí o por la radio. Hoy te enterás por un evento de Facebook. Nosotros para escuchar una banda teníamos que agarrar la guía T y ver cómo llegar al lugar. Hoy te fijás en Google Maps y en Dios con la esquina. Nosotros no teníamos esa posibilidad. Había una búsqueda, ¿no? Para escuchar rock, para ver el teatro en off. Todo lo que era Ander había que encontrarlo, buscarlo y animarse a vivirlo. Hoy es todo más fácil, ¿no? Hoy tenemos el Directive Arena, el Movistar no sé cuánto, el Sound of the Go. Son otros tiempos, ¿no? Tal vez menos románticos, si se quiere, ¿no? Nosotros, el show no era que empezaba a las 7 de la tarde, nada. Empezaba a las 11 y te ibas a las 7 de la mañana. Hoy a las 11 te estás yendo. Y no digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente es otra la búsqueda. Nosotros veíamos, por ejemplo, de la primera banda a la última. Hoy te preguntan a qué hora tocás para irse antes. Hay un estilo de vida con respecto al rock. Era un estilo de vida. Hoy es una remera. Es distinto. No es ni mejor ni peor. Hoy, tal vez, los chicos prefieren otras cosas, ¿no? Los adolescentes o se sienten identificados con otras cosas. Y que haya festivales en el país es sumamente importante, ¿no? No federalizás totalmente tu producción. Si no, es muy difícil a veces llegar a determinadas pantallas. Son muchas las películas que se producen acá. A veces es muy difícil conseguir sala en determinadas ciudades. Entonces, bueno, los festivales nos dan la posibilidad de que la película viaje y que la película sea vista y que un montón de gente pueda conocer nuestras historias. Y es sumamente importante, ¿no? Creo que este espacio hay que cuidarlo, hay que rescatarlo, hay que apoyarlo porque son espacios necesarios. Sobre todo con el abayazamiento cultural que hay hace unos años, ¿no? Entonces, de verdad hay que ser muy conscientes de que estos espacios son importantes, sobre todo hoy. Y bueno, ahora estoy aquí. Estoy guionando dos pelis más, ficciones, por el momento no quiero saber más nada con documentales. Mentira, estoy haciendo un docu de una marca independiente que ha crecido mucho. Y ahora estamos presentando videoclips. Y bueno, por suerte con Alejandro Taranto, también que hizo la música de la peli, trabajando mucho. Él tiene proyectos musicales y estamos trabajando a la par en varias cosas. Así que trabajando mucho, guionando, escribiendo. Algunas cosas se hacen, otras no. También estoy guionando una película de Black Metal, ahora, que la dirigió Victoria Pellerano. Así que bueno, también colaborando con Chedi Saurio, desde allí Tursi, en la asistencia y dirección. Estuve trabajando en la película de Cazador, también en la asistencia y dirección. Así que siempre que haya una cámara y alguien que no existe a Lizondrito, Lizondrito estará. Uno cuando incluye una canción tiene que declararla en Zadadik. Desde el lado económico se nos hizo muy difícil, porque lógicamente la película tiene muchas canciones. Hemos hecho una campaña de crowdfunding que nos ayudó y también muchísima gente nos ha ayudado por fuera de la campaña para que podamos solventar esos gastos, porque la verdad que eran muy elevados. Y bueno, spoileo la película, pero sí, al final aparece una placa que dice, gracias, el documental lo hacemos todos. Porque es así, es decir, hubiese sido una película imposible sin el apoyo de la gente, realmente imposible. La cantidad de archivos, de ayudas a través de IDEAME que nos han brindado. Creo que es una victoria también del cine independiente, en todo sentido. Y bueno, eso creo que, guste o no la película, nos tiene que llenar de orgullo a todos. Igual creo que si lo hace el director, no vas a spoilear. Está bueno, puede ser. La importancia que tiene Cemento, hoy si no lo viviste no se puede entender. ¿Cuál es la razón de esto? Y la razón de esto es estar juntos. O sea, no el sonido, tiene que ver con eso. Y creo que la filosofía de ese espacio era estar juntos. Soy Sol Vélez y soy estudiante de cine. Estoy en el segundo año de la carrera de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. Mi nombre es Ramiro García Márquez. Soy estudiante de la Escuela de Cine. Y nada, estoy intentando ser un cineasta. Mi nombre es Ramiro García Márquez.